...soy Francisco Guerra, me llaman Cuco... ...enólogo y jefe de bodega de Bodega Valderos Frailes... ...la hermana pequeña de Bodega Matarromera... ...aquí en la zona de Cigales... ...esta zona es una zona muy peculiar, yo soy de aquí... ...es una denominación de origen pequeñita... ...muy cerquita del Duero, en el Valle del Pisuerga... ...estamos a unos 700 metros de altitud... ...y es una zona peculiar o típica... ...para la elaboración de vinos rosados o claretes... ...la variedad predominante es el Tempranillo... ...enque tenemos también Garnacha, tenemos Verdejo... ...tenemos otras variedades... ...y digamos lo más peculiar de la zona... ...es los viñedos en vaso, viñedos en vaso de mezcla de variedades... ...por eso la elaboración de rosados en esta zona... ...hay Garnacha, hay Tempranillo, hay Albillo, hay Viura... ...nosotros lo que hacemos es trabajar el Tempranillo... ...hacemos rosados de ese tipo... ...y luego trabajamos el Tempranillo por otro lado... ...para la elaboración de tintos... ...el suelo es un suelo muy poco profundo... ...es lo más peculiar... ...en esta zona precisamente... ...es un poco más arcillosa... ...esto es el Pago de las Costanas... ...que tiene 33 años, ¿vale?... ...la parte baja la utilizo para rosado... ...porque es un terreno un poco más fuerte... ...y tiene un poquito más de uva... ...y la parte que está por detrás de la bodega... ...la utilizamos para tintos de guarda... ...y para elaborar el vino de Pago... ...que es el Pago de las Costanas... ...que es nuestro digamos buque insignia... ...esta es la parte alta de Pago de las Costanas... ...como ves el suelo cambia completamente... ...aquí en esta zona ya hay mucho canto rodado... ...y la textura es más gruesa, más arenosa... ...entonces esta zona se regula muy bien... ...y aunque sea la misma edad del viñedo... ...los racimos son mucho más pequeños... ...este año ha cuajado muy bien... ...pero el tamaño normal para esta viña... ...es un racimo más o menos de este tamaño... ...la valla no engorda demasiado... ...madura muy bien... ...como tiene la vegetación muy contenida... ...que está sin despuntar ni nada... ...y como ves casi no llegan... ...esta es la altura normal que tiene... ...se solea muy bien... ...madura todo por igual... ...sin casi tocarla... ...o sea es una joya... ...y luego el resultado en bodega... ...pues es extraordinario... ...en el rosado... ...procuro hacer una vendimia nocturna... ...o de madrugada... ...para que el agua entre lo más fría posible... ...y de esa manera conseguir hacer... ...un ahorro energético importante... ...entonces aquí las madrugadas... ...del mes de septiembre... ...finales de septiembre... ...pues a lo mejor tenemos 7 grados... ...6 grados... ...entonces casi casi no necesito gastar energía... ...en enfriar esa agua... ...lo que a mí me quita el sueño en vendimia... ...es el rosado... ...porque te la estás jugando en una semana... ...o sea tanto el momento de vendimia es fundamental... ...que tienes que ir a por la uva... ...cuando el grado está en su punto... ...la acidez está todavía alta... ...o sea digamos en una vendimia un poco prematura... ...y luego después... ...la maceración previa en prensa... ...o en depósito... ...a la fermentación alcohólica... ...para conseguir ese equilibrio de color... ...y una vez que ha terminado de fermentar... ...se le hace un trasiego... ...aunque hacemos una pequeña crianza con días... ...y luego prepara el vino para el embotellado... ...o sea el secreto está en esos 15 días de... ...de entrada de uva y fermentación alcohólica... ...lo que quiere un poco la empresa... ...Carlos y Félix González... ...que es el nuevo coordinador... ...es que los rosados tengan su propia personalidad... ...y sea diferente a los de otras bodegas... ...entonces... ...si trabajo con levaduras que me marcan el perfil del vino... ...todos los vinos se acaban siendo iguales... ...entonces prefiero que sea una levadura neutra... ...y que la uva... ...que aquí en Cigales es el secreto... ...exprese lo que tiene... ...si es una mezcla de variedades como es en los pálidos... ...pues que sea el albillo, que sea el moscatel... ...que la garnacha se vean en el vino... ...no que huelan todos iguales... ...vale pues esta es la sala de barricas de Valderos Frailes... ...los vinos después de la fermentación maloláctica... ...que puede ser en depósito en barrica... ...les traemos a... ...a que hacer la crianza... ...el vino siempre evoluciona... ...vale... ...no podemos... ...o sea irremediablemente evoluciona... ...no podemos pararlo... ...en el tiempo y decir... ...bueno pues me gusta así... ...y ya está, lo dejo así... ...entonces... ...el objetivo que tenemos los enólogos... ...y en la bodega... ...es intentar que esa evolución siempre sea positiva... ...o sea que el vino aunque evolucione... ...evolucione a mejor... ...y hacia donde nosotros queremos ¿no?... ...trabajamos... ...como si fuese una bodega enterrada... ...pero al nivel del suelo... ...la ladera de la... ...de la viña... ...o sea la viña está en ladera y va hacia arriba... ...entonces estamos semi enterrados... ...ahí se ve el perímetro ¿no?... ...que estamos casi casi enterrados... ...este sistema para mí... ...hasta ahora es lo que mejor... ...lo que mejor resultado me ha dado... ...o sea he trabajado con... ...con bodegas... ...naves de crianza enterradas... ...que dan buen resultado... ...en cuanto a humedad y temperatura... ...y unas mermas pequeñas... ...pero luego tienes ciertos problemas de humedad... ...por... ...o sea de mos... ...por humedades un poquito más altas de la cuenta... ...en algunas determinadas épocas del año... ...la teoría dice que... ...entre 14 y 16 grados... ...y una humedad entre un 60 y un 80... ...aquí la temperatura se conserva sin problemas... ...en ese rango... ...y en la humedad estamos un poquito bajos... ...vale... ...andamos en alrededor del 50-60... ...si pudiésemos aumentar la humedad... ...con un sistema de humificación... ...pues hombre mejoraría... ...pero... ...también es verdad que humedades altas... ...generan otro tipo de problemas... ...como son esos mos y demás... ...esos 15 grados que se mantienen aquí... ...están perfectos... ...y una humedad un poco más baja... ...como tenemos también le viene bien... ...o sea prefiero que la humedad sea baja... ...que demasiado alta... ...50 o un 60 en vez de ese 70 o 80... ...que dicen los libros... ...que pueden traer otros problemas... ...la barrica una vez que la compras... ...y que la... ...la... ...rellenas de vino la primera vez... ...tienes una absorción de unos 5 litros de vino... ...un... ...2... ...3% por ahí... ...el vino digamos que va empapando... ...y la... ...de dentro a fuera... ...y la humedad que tienes fuera... ...lo compensa... ...y llega un momento que la barrica... ...se estabiliza con esos 5 litros de mermas... ...aproximadamente... ...tú la rellenas... ...y más o menos en ese estado se mantiene... ...se mantiene... ...eh... ...pues... ...con unas mermas como te comentaba antes... ...de unos... ...aquí de unos 5... ...de un 5%... ...esos 10 litros anuales más o menos... ...eso influye en el costo... ...en cuanto a la calidad... ...es una cosa más práctica y más intuitiva... ...o sea... ...a mí esta sala de barricas me da buen resultado... ...¿por qué? ...porque... ...es lo que te digo... ...crianzas de 9 meses... ...10 meses de barrica... ...son estupendos... ...los vinos responden muy bien... ...no he tenido ningún problema microbiológico... ...no tengo ningún problema de aumentos de grados alcohólicos... ...ni... ...o sea... ...quiero decir... ...en Cata los vinos responden bien... ...bueno soy María Sevillano... ...y dentro de Bodegas Familiares Manta Romera... ...llevo toda la parte de sostenibilidad y medio ambiente... ...eficiencia energética... ...en la nave de barricas lo comentaba un poco mi compañero... ...al final... ...es muy importante también... ...en el ahorro energético... ...en la eficiencia energética de las bodegas... ...es muy importante... ...el diseño constructivo de las mismas... ...a la hora de economizar... ...pues... ...utilizando luz natural... ...la orientación de las naves... ...para el aprovechamiento... ...de la luz solar... ...o... ...hacer naves semienterradas... ...para reducir el consumo energético que conlleva... ...porque ya os ha dicho... ...que la temperatura tiene que estar... ...tanto en invierno como en verano... ...en torno a 15, 16, 17 grados... ...y tener un grado de humedad... ...que por ejemplo si ya lo tienes semienterrado... ...el aporte... ...de humedificación... ...o de aire acondicionado o calor... ...se va a ver reducido... ...el diseño constructivo es fundamental... ...y yo creo que antes... ...Francisco ha dicho... ...una palabra muy importante... ...que es integración... ...o sea integrar el diseño de la bodega... ...en el entorno... ...pues es clave a la hora... ...de optimizar esos consumos posteriores... ...al final cuando... ...dependiendo un poco de las características... ...si una nave está completamente enterrada... ...bueno cuando entráis en cuevas... ...si habéis hecho algo de espeleología o lo que sea... ...al final durante todo el año... ...independientemente un poco de donde se encuentre... ...se mantiene a una temperatura constante... ...de en torno a 14, 15 grados... ...la humedad también es constante a lo largo del año... ...a lo mejor... ...la humedad sí que es más alta... ...de lo que... ...es necesario para una sala de barricas... ...se puede controlar... ...la temperatura y la humedad que tenemos en la bodega... ...de hecho nosotros... ...sí que trabajamos con... ...utilizamos diferentes sensores para ir midiendo... ...qué condiciones tenemos en los diferentes centros... ...y luego se evalúa y se estudia... ...esa evolución... ...y cómo varían... ...o si hay picos en la evolución de todo el año... ...hemos realizado desde el inicio de las bodas... ...una gran inversión en sistemas de energía solar fotovoltaica... ...porque creemos que las renovables son el futuro... ...porque estamos comprometidos con el medio ambiente... ...porque al final nosotros vivimos también de la tierra... ...y puede ayudar a reducir mucho el consumo... ...proveniente de combustibles fósiles... ...entonces tenemos instalaciones solares fotovoltaicas... ...en prácticamente todos los centros... ...vamos avanzando e invirtiendo un poco más en los diferentes centros... ...pero eso está ayudando a reducir el consumo proveniente de gelapés... ...el secreto del trabajo nuestro de los enólogos... ...es esa parte que no puede hacer una máquina... ...esa parte de intuición y de ver un poco el perfil... ...definir cada perfil de cada vino... ...cuándo están, cuándo no están... ...entonces todo eso que hacemos... ...tiene mucho que ver con la sala de barricas... ...y con todo lo que hacemos en bodega, ¿no?... ...pero en las barricas es donde más tiempo nos pasamos con la copa... ...¿vale?... ...entonces nuestra sala de barricas funciona muy bien... ...primero porque como no tengo que rellenar demasiado... ...yo lo prefiero al final... ...tener que añadir vino en una barrica que está extraordinaria... ...tener que añadir un vino que sea ajeno... ...pues siempre es un problema... ...entonces el que sea una... ...el que tenga una merma más o menos baja... ...es positivo... ...y luego que los resultados en catas son siempre muy buenos... ...o sea, en crianzas... ...muy homogéneas... ...no se nos desvía ninguna barrica... ...no demasiado largas, como te decía... ...que con unos meses enseguida tenemos resultados positivos... ...eso a asociar las condiciones técnicas de la sala... ...pues no lo sé... ...pero vamos, que la sala es buena... ...eso seguro. ... ... ...